¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un budín navideño de mantecol. No tiene manteca, está hecho con aceite y queda riquísimo. Además es muy fácil y bastante original para que se luzca en la mesa de estas fiestas. Así que vamos a ver los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. En un recipiente ponemos 3 huevos, 1 taza de azúcar y vamos a batir un poco para que los huevos se hagan un poquito más claritos y el azúcar se disuelva. Ahora agregamos 1 taza de aceite neutro de maíz o girasol, 2 cucharadas de queso crema a temperatura ambiente y ralladura de 1 naranja. También podés ponerle esencia de vainilla o la esencia que más te guste. Batimos hasta integrar bien, como siempre les digo lo pueden hacer también con batidora, pero es una mezcla bastante livianita así que a mano no tiene ninguna complejidad. Y por acá tengo 150 gramos de mantecol cortado en pequeños trozos. Para los que no son de Argentina les cuento que lo pueden reemplazar por la misma cantidad de mazapán que tiene un sabor bastante parecido o por cualquier fruto seco. Lo vamos a sumar a la mezcla. Y por último vamos a incorporar 2 tazas de harina leudante cernida o la misma cantidad de harina todo uso con 2 cucharaditas de polvo para hornear. Y ahora con espátula mezclamos bien hasta que nos quede una mezcla homogénea. Voy a pasar la masa a una budinera enmantecada y enharinada cubriendo hasta las tres cuartas partes. Y ahora lo voy a llevar a cocinar a un horno precalentado entre 160-180 grados, unos 45 minutos aproximadamente o hasta que insertemos un palito y salga seco. Una vez frío lo vamos a desmoldar y en este caso para decorar le va muy bien el chocolate blanco así que estoy usando 150 gramos que derretí a baño María pero también pueden hacerlo en microondas en lapsos de 30 segundos. Y sobre el chocolate para coronar le vamos a poner el resto del mantecol de la receta que son 100 gramos. Y así quedó listo nuestro budín de mantecol super fácil rápido. Acá les voy a cortar una porción para que lo vean por dentro. Miren el mantecol distribuido por toda la masa en el horno se derrite un poquito y le deja al budín un sabor riquísimo. Y además como habrán visto es una propuesta bastante original porque el mantecol lo solemos consumir solo. Así que en budín me parece que está bueno. Espero les haya gustado. Si es así ojalá me apoyen dejando un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo, muchas felicidades para todos y hasta la próxima. Chau! Chau! Chau!